En este caso traemos un testimonio de una paciente de rinoplastia que lleva cuatro mesecitos y medio operada y que nos explica un poquito pues cómo se ve y demás. Primero de todo, cuéntanos cómo tenías tu gran nariz antes de la cirugía, que es la verdad que tú te veías y demás. Pues yo me veía la nariz muy aguileña, un poquito descolgada aquí abajo y un poquitito desviada hacia la izquierda. Muy bien. ¿Había cosas que yo te dije que iba a tocar que tú inicialmente no veías? Ahora, nada. Desde el primer momento me dijiste esto, esto y lo otro. Súper claro y además era justo lo que yo veía. Ah, no es porque te digo, lo que yo vi también lo hice tú. Genial también, no de acuerdo de tu primera visita. No, sí, además. Pero hay veces que yo os digo, no, te tengo que tocar esto y tú me dices, ay, pues esto yo no me lo tocaría. Ahora, claro. Entonces, en tu caso, es genial porque estábamos de acuerdo. Lo más importante, ¿cómo te ves tú ahora con cuatro meses? Muy bien. Es cierto que a lo mejor aún me veo un poquito inflamada, sobre todo a lo largo del día. También, ¿verdad? Cambia. O sea, me levanto mucho mejor de lo que me ha puesto. Pero la verdad es que... Si tú te ves en el espejo y dices, como cuando te cortas el pelo mucho, dices, ay, me veo raro. Claro, no. O sea, es verdad que los primeros días estaba muy insada y no me quería ni mirar. Pero luego, nada, conforme ha ido evolucionando, que la evolución fue muy rápida. Ya me veía totalmente yo. De hecho, te estaba contando antes a Nerea que quedé con mis amigas y cuando me quité la mascarilla, seguían hablando conmigo y al rato les digo, bueno, ¿qué? Nada. ¡Ostras, da! Y son amigas de que éramos pequeñas. Que era un guay. O sea, que es súper bien. Esa es lo que te iba a preguntar. La gente te dice que estás más guapa, te dice algo, no te dicen nada. Me dicen que estoy más guapa, la gente que me conoce, pero no. ¿Pero dices algo de la nariz o te dicen que ven más los ojos o cosas de este tipo? Para, no, que si me he hecho algo y tal, que estoy muy bien, pero no me saben decir. Si ya te digo que la gente que lleva conmigo toda la vida y no, si no lo digo, ni se acuerdan. Y eso que sabían que me había operado, pero ni se acuerdan. Sí, 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 pero súper bien. O sea, es lo más chulo, que la gente diga, oye, que te veo algo, que te veo, como, incluso ahí, sobre todo la gente me ha caído, oye, ¿te has puesto botox o algo? Que te veo así mal, porque tienes la cara más despejada. No, pero sí, mi madre me estaba comentando antes que es que hasta en la zona del labio, antes con la nariz hacía como que me tiraba mucho y se me veía como la boca un poquito así como de piquito y ahora como que se ha quedado mucho más relajada y la verdad es que cambia totalmente, pero sí lo sé a futuro. No, qué bien. Muy contenta, muy contenta. Pues nada, hay muchísimas gracias por comentarlo, que a la gente le ayuda mucho porque el principal miedo es a ver si me veo muy raro, muy diferente, si cambio, que es normal, es la cara, es una deficiencia muy importante. Y ahí también. Muchísimas gracias. Gracias mucho.